Y ya estamos al aire con nuestra columna Historias Mínimas, que son esos momentos que nos regala la radio de poder conversar con gente tan querida y tan entrañable como Belcha Pauape. Acabo de aprender a decir su apellido. Se escribe de manera muy difícil. Hola, Belcha, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va, chicas? Sé que te estás muriendo de la vergüenza porque estás escondida tras de tus anteojos, pero gracias por venir a visitarnos y la verdad que es una alegría porque sos una amiga del programa y siempre nos tenés una palabra de aliento para nosotras. Siempre las escucho. Muy lindo el programa. Me encanta. Me encanta. Bueno, Belcha, empecemos esta conversación contándonos dónde naciste. Yo nací acá en Pehuajó. Me quedé siempre en el campo. Mi padre trabajaba en el campo, siempre estaba en el campo. Y después ya, bueno, me casé, tuve los chicos. Y después me vine a la ciudad de Pehuajó y empecé a trabajar. Belcha, ¿y quién te enseñó eso que haces tan bien que es coser? Eso comencé en una fábrica de ropas que había acá, en esa época, en la Avenida San Martín. Era del señor Martínez. Y ahí empecé porque yo busqué trabajo y ahí precisaban chicas jovencitas para aprender, que se les dice aprendizas. Que entran en el trabajo este, era hacer bombachas, camisas y pantalones. ¿Y vos tenías algún tipo de noción de costura o ibas sinceramente? No, era como ama de casa, que era así a la ropa para los chicos. Ah, bueno, yo se llama, yo también. Trabajaba de costura, pero de aficionada. Yo se llama de casa y no puedo coser, pero nada, Belcha. Antes, sola, en el campo uno se la tenía que ingeniar. No podías salir a comprar y todo. Belcha, ¿y hacían, cosían a mano o ya? No. No, no, con máquinas. Con máquinas, instruían en máquinas. Sí, no, yo ya tenía máquinas. Ajá. Y después cuando entré acá, bueno, era aprender, era aprendiza, se le dice a la que comienza pegando botones, limpiando la prenda, que limpiar es cortar todas las hilachitas que tiene, tiene todos los hilitos y de ahí se sigue medio oficial a oficial y ya después se hace la costurera. Claro. Y ahí viene abajo. ¿Y cuánto tiempo estuviste en la fábrica? En la fábrica, bueno, yo la fábrica, yo sigo con la misma persona trabajando, va a ser 27 años. Qué arco. Yo entré de grande, yo tenía 38 años cuando empecé a trabajar ahí, pero en general entran chicas de 15, una que está ayudándome a mí, entró de 14 años. Dejó y ahora volvió conmigo otra vez. Pero ahora no es ni la mira de lo que fue la fábrica. Claro. ¿Y a mi indumentaria para vender acá en Pehuajó solamente o llevaban...? No, se hacía, se vendía acá, pero también se trabajaba como taller de costura. Nos mandaban de negocios de Buenos Aires. Ajá. Unas marcas, nos mandaban la cantidad de bombachas, nosotros la confeccionábamos y la mandábamos. O sea, que salía de Pehuajó al país por ahí. Hicimos camperas que quedó para la historia y nos mandaron con la etiqueta de importadas. Nosotros le mandábamos, le pegábamos la etiqueta de importadas y salían de acá de Pehuajó. Qué barra. Claro, eran importadas de Pehuajó. De la República de Pehuajó. Pero venían con el todo, con el que eran extranjero, pero las hacíamos acá. Qué cosa, ¿no? Nos mandaban todo cortado. Esos eran negocios grandes de Buenos Aires, nos mandaban así. Negocios de marcas, sacos, camperas, se hacía todo en esa. Vos decís, le mandaban cortado. Ustedes acá no marcaban, no cortaban nada. No, 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 venían los paquetes cortados. Solamente cocían. La muestra para sacarla de ahí como se debía ser y se hacía. ¿Y cuántas personas trabajaban en ese momento en la fábrica? Y llegamos a ser 10 personas. Pero trabajábamos a veces hasta 12 horas. Yo como era grande, la chica joven aprende mucho más fácil. La más grande cuesta más. Así que yo lo hacía, porque como yo quería igualar a la oficiala, me quedaba horas. Yo no hacía, y yo siempre fui lenta, no fui rápida. Porque lo que vale era la rapidez. Como yo no tenía rapidez, hacía más tiempo. Trabajaba un poco más de hora y igualaba a la chica. Le das por el hija. El problema mío era ese. No me lo pudieron corregir nunca. Y el día de hoy, que me lo ha dicho, nunca pudieron. Y me decía, no, prefería quedarme. Pero los detalles, miraba detalles que a veces pasan, suelen pasar. Y yo no, no podía. Y arreglar no debe ser tan fácil tampoco. Porque por ahí una cosa es coser una prenda ya cortada, pero arreglar algo debe ser complicado. Hay veces que sí, pero es menos compromiso. Yo como ser cortar no me gusta. Lo hago, me traen una cosa, si lo tengo que cortar corto, con un molde corto. Pero si tengo que, me dan a elegir, denme un arreglo y no cortar un pantalón. Prefiero arreglarlo. Más presión por ahí, ¿no? Cortar. Le tengo temor a la tijera, como quien dice. Claro. No es que se cortó, se cortó. Claro, y que lo voy a hacer mal, lo voy a hacer más, no sé, o algún detalle así. Como muy puntillosa sos. Me quedo en esa. Pero si lo tengo que hacer, lo hago. No me voy a decir, no hago la prenda por no cortar. Pero no soy modista tampoco. A eso voy yo que, por lo general, tienen que ser que saben hacer los moldes y todo. O sea, sos costurera. Yo confeccionista, como quien dice. Éramos confeccionistas. Y no precisaban que supiese coser, ¿no? Porque nos decían, no le sirve. Lo que ustedes saben, acá adentro no sirve de nada. Acá aprende. Todo aprende. Todo lo que había que hacer, como se decía. Belcha, ¿y tuviste hermanos? ¿Cómo recordás tu niñez en el campo? Sí, somos tres hermanos. Uno muerto ahí ahora. Pero ahora quedamos todos nada más. Somos muy pocas familias. Pero hay primos también, ¿no? Primas, ¿no? ¿Había? ¿Eh? No, no, digo que había ahí. Se te contaba fuera del aire de una abuela y tías y primas. Ah, sí, de familia, sí. De parte de mi papá. De mi mamá, sí, éramos muchos. De mi papá, no. Era él solo. Fue de una hermana muerta, joven. Todos han muerto jóvenes. Yo superé la edad, ya le dije que ya iba a vivir. Como mi abuelo, cien años. Ah, qué gárbaro. Belcha, ¿y cómo se llamaba tu abuela? Mi abuela... Leóncia. Bueno, por eso digo que hay muchas que comparten ese lindo nombre, ¿no? Ese legado. Leóncia. Leóncia. Y Pahuapé, ¿qué origen tiene el nombre? Es vasco francés. Vasco francés. Mi abuelo vino de allá. Era de chico, vino. Y eso es por parte de mi papá. Y Leóncia, mi abuela, de mi mamá. Ah, está bien. ¿Y continuás con algún legado que te haya dejado tu abuelo de los vascos? Algo que sepas que... No, nada. No, porque nunca tuve muy buena onda con mi abuelo. No pregunto más. No, no, no sé por qué, pero nunca... No hay ninguna tradición, nada que te haya dejado. No, 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 nada. No, no, que era mandón, sí, era muy mandón, por eso yo sé que se llevaba mal conmigo. Y murió también, era chica yo cuando, cuando perdí mi abuelo. Así que no, no tengo mucho de mi abuelo. Mi abuela sí, mi abuela sí fue la que más, traté un poco más. Pero igual, a los 14 años yo no tenía ni mi abuelo, ni papá, ni mi mamá lo único que tenía. Así que fue, no tuve mucha vivencia con compartir cosas así. Belcha y tus hijos, ¿cuántos hijos tenés? Dos, que los amo. ¿Cómo se llaman? Darío y María José. María José es la mayor y Darío, el varón que tengo acá, que es el papá de mis dos nietos. Ah, que me imagino que también deben ser una alegría en tu vida. Y son todos los que tengo, mis nietos son los más grandes. Ahora. ¿Y qué edad tienen los nietos? Tienen 13 y 10. Los nietos. Lo que habrán rondado entre tus piernas mientras cosías, ¿no? De chiquito, seguramente. El varón era el que más venía y se me quedaba. Porque el varón siempre fue más pegado. Se crió un poco más conmigo. Y ese venía al taller y me cosía y se ponía. Y es el día de hoy que a veces va y me saben manejar hasta la máquina. Hay dos máquinas que las agarran y la manejan. Sí. Una obra, que ahí los dos, porque yo siempre los dejé que aprendieran, que aprendieran. Vilche, ¿cómo es un día tuyo de trabajo? ¿Qué era arrancás? Yo vengo por lo general a las 7 y media, a 8, 8 y media. No tengo horario. Después me instalo hasta las 3 de la tarde. A veces me hace quedar. Por eso no se escucha el programa, porque esto ya está cosiendo ahí en el... Después me voy a mi casa y vengo como a las 5 y media. Y a veces son las 10 de la noche y estoy ahí. Sí, sí, yo he pasado y veo la luz prendida. Sí, sí. Me instalo ahí adentro y ya... Me falta eso, me falta todo. ¿Qué es lo que más te gusta, Vilche, de ser costurera? Costurera. Y estar haciendo cosas. Hacer, arreglar, hacer y estar con... Hacer, qué sé yo, todo. Hay cosas que me complican, más vale. ¿Alguna vez te llevaron algo raro o algo imposible de acomodar? Ah, sí. Tengo clientas que llevan cosas. ¿Tenés clientas? No las vamos a nombrar, pero... Y me las hacen hacer y después me quedo conforme. Ah, está bueno porque es una superación que tenés. Sí, sí, porque a mí nunca aprendí. ¿Qué fue lo que te pidieron? Lo más insólito fueron las polainas. ¿Por qué será? Pero te dejaron una muestra para ver... No, no, la pideón, la pideón. También les traen y yo después lo hago. Claro. A mí me gusta aprender. Siempre, a veces, lo puede decir, que me acompaño siempre y que... A veces tomo un trabajo, no es porque quiero aprender, quiero aprender a ver cómo hacerlo. Es el desafío de poder hacerlo. Bueno, hace poquito Belcha me hizo para mis chicas unas payanas. Unas payanas de tela, rellenadas con arroz. Me las rellené y todo y las cosas quedaron buenísimas. Quedan felices las chicas con las payanas. Yo les decía, nunca había visto payanas de tela. De tela, nunca. Siempre jugábamos con piedritas. Sí, ¿no? Ah, sí. Acá entornados. Está modín. Sí. Así que, bueno. Podemos decir, Belcha, que sos una aventurera en el tema de la costura porque todo le encarás. Sí, tenés cada clienta, Belcha, también. No, pero es cierto, cosas que yo ni no sé que se pueden hacer, que son las payanas, pero una novedad para mí. ¿No te gustaría escribirlas para dejarlas de legado? De legado. Un lindo regalo. Por ahí algún libro podemos... Vos las escribís y Cata las acomodas y editamos el libro. No, no, pero son cosas que quedan para aprender. Carteras también, hasta carteras. Has tenido que arreglar. Todo lo que sea en tela, ¿no? De cuero, ni cosas más. No, porque el cuero no lo puedo trabajar con las máquinas. Estoy así, tengo algo para hacer, pero no me... Me da trabajo, me pongo, me pone mal. Claro. Porque no me salen como deben salir y entonces ya, cuando no salen las cosas, no. Está bien. Gracias. Bueno, Belcha, la verdad que una historia de vida. De todo el trabajo. De trabajo. De trabajo y de tenacidad. Ya sabe el oyente o la oyente que si tienen un trabajo complicado, ¿qué puede ser un desafío? Belcha, encantada. O no tan complicado, solamente que nos puede. Claro. Todos los desafíos, bienvenido. Todos los desafíos son lindos. Sí, sí. No, y lo lindo, Belcha, que se te nota joven, porque vos te reís y aprendés y yo creo que siempre tener la edad que uno tenga, siempre queriendo aprender, habla de un espíritu que no tiene edad, ¿no? No, no, es una cosa. Y después siempre gente, porque el taller lo que es, porque ahí se van adentro y tomamos mate, van todas las cletas. No tengo problema en eso, estoy acompañada también. No me gusta estar sola. Claro, es lo que te iba a decir, hay una parte muy humana en el trabajo que haces, Belcha, porque te relacionas con mucha gente. Porque estar sola, odio, odio la soledad, lo sé por eso. Entonces ahí siempre que viene alguien a tomar mate... ¿Dijiste cuántas eran trabajando ahora? ¿Cuántas? ¿En el taller cuántas eran trabajando ahora, dijiste? Con vos, en el taller... Ahora hay una chica que me ayuda a la mañana. Está con ella. Nada más. ¿Y dónde quiere hacer taller, Belcha? Porque si alguien quiere dejar un arreglo y tomar un mate, ¿a dónde tiene que ir? Del Valle 436. Está cerrado, siempre dice cerrado, corte las vacas. Golpea la puerta. Pero aquí golpea. Pero miran, ¿hay luz? Y si hay alguna chica que te está escuchando y quiere aprender a coser, ¿te animás? No, no sirvo. ¿No sirvís para enseñar? No sirvo para enseñar. Ah, bueno. Bueno, entonces no vayan a aprender. No, no, no porque soy... No, no me... No te... Soy demasiado exigente, me parece. Porque es un lindo oficio. O sea, yo no... Es que no hay. No hay. No hay. Pero yo digo, lo siento por las chicas, pero no porque... No sirvo para eso. O sea, que lleven el arreglo, que lleven algo para acompañar en el mate. En el mate, sí, charlar, o sea, en compañía, todo. Por ahí mirándote solamente ya aprenden a coser aunque sea un botón. Es lo que yo aprendí así más vale. Claro. Me acuerdo venían y me preguntaban, me explicaban. Siéntese y me lo haga a los teles, decía yo, y yo lo miro. Y así lo sacaba más fácil. Bueno, qué buen dato. Bueno, Belcha, muchísimas gracias por venir a visitarnos. Vamos a saludar a Andrea que viene acá de escolta, de guardaespaldas, por si te íbamos a hacer pasar un rato muy difícil. Por si le pedías decir el nombre. Claro. No, 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 nos portamos muy bien. Belcha Paguapé, señoras y señores. Muchas gracias. No soy conocida por Belcha. ¿Por qué te dicen Belcha y con esto cerramos la entrevista? Porque mi abuelo me puso, como es francés, negra quiere decir, creo. Entonces, le agradezco eso a mi abuelo. Muy bien, Belcha, muchas gracias.